¿Cuánto tiempo tiene esto en tu grupita? Yo tengo 40 Cuando mi mamá me dio algo, yo no nací llorando, yo nací cantando Pero yo tengo una amiga que tiene una morrocoya Pero cuando se la agarro es cuando se encuentra sola La morrocoya es mi amiga, ay come flor de cayena Pero cuando se la agarro es porque ella me lo ordena La morrocoya es mi amiga, ya me tiene entusiasmado Yo no le he dado comida, pero si se la agarro, pero si se la agarro, pero si se la agarro La morrocoya es mi amiga, es grande y es redondita La morrocoya es mi amiga, ay come flor de cayena Pero cuando se la agarro, ella no me dice nada La morrocoya es mi amiga, ya me tiene entusiasmado Yo no le he dado comida, pero si se la agarro, pero si se la agarro, pero si se la agarro ¡Anda! No, 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 no ¡No, no, 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 no!